Ya, 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 uh, 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 tranquilo, 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 tranquilo No lo coja personal, la gente me lo tiene que mamar, tranquilito Las penillas vengo vacillarte, a vacilarte, socio y que a matarte Tran, 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 tran Siente papi la bala, el impacto, tranquilito papi que compacto Siempre me jalco Por eso es que la gente hoy un día me empilla Tranquilo que te vacío Que es la pernilla La gente siempre está hablando Que con mi cama no me enteran Yo soy yo que estoy y que aplastando Ay Dios mío Es que ando aburrecido Buscando que te parta el melón y te tire pa' un río Yo sigo que matando, matando, matando Mientras son la gente socio Me siguen y que envidiando Uy, uy, cógelo suave No te me desmayes Porque voy a hacer con contra el piso Te restrayes Boom, boom, boom Te meto en una taul Tranquilito que yo ando a mirar con un pull Ba Saca, 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 saca Saca, saca, saca Saca tu lieta que está breve de feca Tú no tienes metra Mucho menos tienes letra Mi flow penetra a la vez que te meta Te tumbo yo la meta Te saco del planeta Respeta tu lieta que yo soy la ley Cuando yo te tire papi no hay break No hay break No hay break Yo le saco todas las mierdas Estoy topando Le saco calibre Mira una vereta Puñeta Para tu joven y el cegueta José listo le mete pa' picar fuego Mira en la calle Mira el que mando Mira ese soy yo Ando con Yoli Juan Pipe montado en el carro Para los que bajen para acá Papi yo lo voy a pegar tranquilito Eso si hoy me vengo a parar A pautarme El culo te voy a hacer que sangre Tranquilo que te va a dar Mira eso que es calambre Tengo el pipo La socio en la cabeza Eso te come Tranquilito socio que venimos Papi positivo Partiendo que ombligo Tranquilo Aguanten socio Escucha los comentarios Han salido los hermanos Primo también fulano Oye matando la liga en la calle Yo tengo el mando Soy Joselito Ando con Lole Pipe al palo Ando con esto El DJ le tira Mira el café Ando con muchas veretas Pa' que sientan dolor Ver estos puertos Mira huelen a zafacón Mira me lo llevo a comer Le paso encima Yo con el carro Matando la liga Oye maniga Ando mira con Lole Mira me trepo cantarima Yo majo en la calle Lo digo de corazón Papi ando con esto Mira la cuarenta Oye mi amigo Huele mira a zafacón Oye enemiga Me lo llevo a to' Choro de puerco Mira son unos chata Le voy a dar con Rx Le voy a sacer la m***a rajacala Sacer la m***a rajacala Sacer la m***a rajacala José Lito Sacer la m***a rajacala Sacer la m***a rajacala Sacer la m***a rajacala Sacer la m***a rajacala Occer la m***a rajacala Y ando con Llo pra pica Que lo sepa Para que lo sepan Para que lo sepan Para que lo sepan Para que lo sepan ¡Gracias!